Cuando uno a la cáncer Cuando uno a la cáncer Cuando preso está Si algún día la cáncer va Tus amigos no te ven La cáncer tiene a azotear Y un jardín en medio del patio Eso parece un palacio Con los pisos que blanquea Te dan luz para que veas Si acaso quieres ver Te dan agua pa' beber Y café por la mañana Esa es la cáncer, mi pana No la quieras conocer Pregunta, pregúntale a Mario Lugo Que está allí con cincuenta y ella tú lo ves No, no, no No la quieras conocer Si tú vas preso mañana Pues nadie a ti te va a ver No, no, no No la quieras conocer Camina, 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 camina No, 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 no No vaya a meter un pie Y decían que era joven Y hasta que era camantiere No, 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 no la quieras conocer No, 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 no la quieras conocer Mírase a la que se ve que entonces, entonces tú vas a ver No la quieras conocer Sigue mi consejo, sigue mi consejo Mira que viejo de ti No la quieras conocer Mírase a la que se ve que entonces, entonces tú vas a ver La princesa